Música Yo diría que en cuarentena íbamos a tener que armar todos los días. De repente, convertidas un poco Marta Mirujín, un poco presentadora y estilísima, nos encontramos pensando en las formas de entretener a los chiques en la casa, de trabajar ni hablar. No se puede agarrar con la mano, se puede tocar con cualquier parte del cuerpo que no sea la mano. Corre hasta el fondo, da la vuelta. Agarra pelota con tupper, la tira. Cambian de mases, corre hasta el fondo. ¡Buena! ¡Cien! 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 ¡Cien!